Oigan, ¿pero qué creen, comadres? Bueno, pues ya ven que José Ron no deja una pa' comadre. Pues resulta que ahora que lo contrataron en la desalmada, le va a tocar trabajar con la desalmada en la vida real. Livia Brito, y vean lo que nos dijo, porque mucha gente se preguntó, oiga, ¿y no van a ir a echarse un recalentado? Hace unos días, en exclusiva, Jorge Clarividente nos mostró evidencias donde Sherlyn afirma haber tenido una relación secreta con José Ron. Bueno, aquí ella me está diciendo, me dice, tuve relaciones con un muchacho, lindura, te cuidaste, yo le contesto, me dice, es el actor, creo que ya te ha platicado, dije, ah, sí, el Ron, aquí me mandan la fotografía, me dice, sí, ¿y qué te dice este chavo? Me dice, nada, solo nomás era, no es nada en serio, era una venganza, la venganza era para vengarse de José Luis de Río Roma. Buscamos al actor quien no había querido hablar del polémico tema. No tengo nada que eche sobre mi vida privada, sobre, yo no sé por qué les interesa tanto saber si con quién choqueos, carritos, si con quién salgo, si con quién, o sea, les agradezco, de verdad, pero no es algo en lo que siempre me he enfocado como en estar como hablando, aclarando, me voy más como a mi trabajo y ya. Lo que sí quiso es desmentir que haya tenido un romance con Kimberly Dos Ramos, luego de ser captados muy juntitos en Miami, pues según él, solo grabaron un video musical para su banda. Y fue increíble, patinando en Miami, escenas también muy bonitas, románticas, lo sacamos para febrero, que fue el mes del amor y la amistad, entonces quedó perfecto y también a la gente creo que le gustó muchísimo. Como el chisme es lo nuestro, teníamos que cuestionarlo si ahora que trabaja en una novela con su ex, Livia Brito, habrá posibilidades de un recalentado. No, 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 ya todo, todo eso ya está atrás. Para mí lo más importante es el presente, con lo que estoy viviendo, con las bendiciones que tengo en este momento, con este personaje, con esta historia, y bueno, aprovechar nuestra amistad y el haber también trabajado juntos anteriormente también para que todo salga bonito, es que salga mejor. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Pierri. Bueno, déjame, no, aquí estamos. Disculpen, nos distraímos porque sabemos tantas cosas de los famosos que me da miedo. Lo que pasa es que Javier ya va a tener otro cargo aparte de periodista de entretenimiento. Les presento y les dejo con ustedes al penólogo de la palabra pene, que nos va a dar el informe porque tienes mucho que puedes contar. No, 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 señores, yo he estado muchos años en la industria y muchas me han confesado cómo le han pasado en sus relaciones sexuales con los famosos. La mayoría de los galanes tienen un pirrín muy chiquitito. Y lo que dijo Sherlyn al cladividente, le dijo, qué mal, no me gustó como me lo hizo Ron. Entonces parece que Ron no está muy bien despachado o no hace bien el amor. como muchos de los galanes, como el Güero Castro, en Uruguaya, Miami, que me dijo que tiene una cosa de microscópica. No me digas. Sí, sí, sí. Y eso hay que decirlo también. Por eso lo dejó la cabezona. Claro. Estoy diciendo cuál cabezona. Ustedes pueden mentir, el hombre no. El hombre es lo que hay. ¿Te gustó este video? ¿Qué hacés que no lo compartís? Ponele like. ¿Ves la campanita? Suscríbete ya mismo porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga! ¡Gracias!